Esta oración es una plegaria sagrada y poderosa. Invoca la presencia del gran arcángel San Miguel, glorioso y valiente guardián, para que interceda ante Dios, combatiendo las fuerzas del mal que obstruyen el camino, siendo el incansable defensor contra las sombras de la envidia, las artimañas de la magia negra, las maldades y brujerías, venciendo el mal de ojo con su luz. Manifiesta en los comentarios a San Miguel, cuídame a mí y a todos los que amo. También dale me gusta a esta oración para que pueda llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan ayuda para que puedas estar protegida. Mira hasta el final. Si sales antes de que termine la oración, estarás rompiendo un círculo poderoso de oración y bendiciones. Y ahora, ahora conmigo. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda. Me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los acosos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz, sos barra diagonal eos, disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. Oh San Miguel Arcángel, poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, díame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que puede intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas, una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi camino y líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad y llenando mi corazón con la luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales a mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado y alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encantó o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, defensor celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento para que pueda seguir los enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo Él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal. Que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor y la verdad. Oh San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, oh San Miguel, que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Acepta esta oración como una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda. Me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia, divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los acosos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. Oh San Miguel Arcángel, poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, díame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que pueda intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas, una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi camino. Líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad y llenando mi corazón con la luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales a mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado, alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encanto o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, Defensor Celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento, para que puedas seguir las enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo Él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal. Que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor, y la verdad. Oh San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, oh San Miguel, que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Acepta esta oración como, una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda. Me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los acosos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. O San Miguel Arcángel, poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción y buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, díame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que puede intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas, una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi camino. Líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad y llenando mi corazón con luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales a mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado, alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encantó o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, Defensor Celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento para que pueda seguir los enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo Él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal. Que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del Arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor y la verdad. O San Miguel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan y levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, oh San Miguel, que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Acepta esta oración como una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda, me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los acosos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. Oh San Miguel Arcángel, poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, guíame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que pueda intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas, una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi camino. Líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por I, tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad y llenando mi corazón con la luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales a mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado, alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encantó o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, defensor celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que y me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento para que pueda seguir las enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal. Que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor y la verdad. Oh San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, oh San Miguel que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Acepta esta oración como una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda. Me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los costos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. O San Miguel Arcángel, poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, guíame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que pueda intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas, una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi camino. Líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad y llenando mi corazón con la luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales a mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado, alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encantó o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, defensor celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento para que puedas seguir las enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo Él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal. Que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor y la verdad. Oh San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, oh San Miguel, que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Acepta esta oración como una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda. Me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los acosos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. Oh San Miguel Arcángel y poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, guíame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que pueda intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas, una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi camino. Líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad, y llenando mi corazón con la luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales a mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado, alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encantó o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, Defensor Celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento para que puedas seguir las enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo Él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal, que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del Arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor y la verdad. O San Miguel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, oh San Miguel, que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad divina. Acepta esta oración como una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. Oh San Miguel, guardián celestial, que siempre estás listo para interceder a favor de aquellos que claman por tu ayuda, me coloco ante ti con humildad y reverencia en medio de las batallas espirituales que enfrento. Te pido, San Miguel, que estés a mi lado como un guerrero intrépido. Con tu espada, símbolo de la justicia divina, enfrenta todos los males que intenten acercarse a mí. Que cada golpe que des con tu mano sea una respuesta poderosa contra brujerías, envidias, hechizos, magias y encantamientos que puedan intentar perjudicarme. Fortaléceme para resistir los acosos del enemigo y protégeme con tu armadura celestial. San Miguel, te suplico, deshaz todas las tramas que intentan enredarme, todos los nudos que impiden mi progreso y crecimiento espiritual. Libérame de las cadenas del pasado para que puedas seguir adelante con fe renovada. Que tu intercesión alcance el trono divino, pidiendo perdón por mis errores y misericordia para que siga el camino de la rectitud. Que tus alas, San Miguel, sean mi refugio seguro contra las tormentas de la vida. Protégeme de toda adversidad, ya sea física, espiritual o emocional. Que tu luz disipe las sombras que intentan oscurecer mi camino y que tu escudo sea mi defensa contra las hostilidades que surgen en mi camino. En tu nombre, San Miguel, busco la liberación de todo mal que intenta envolverme. Que tu presencia constante sea mi fuente de coraje e inspiración. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda seré fortalecido para superar cualquier desafío. Amado San Miguel, acepta esta oración como un testimonio de mi fe y de devoción. Que tu bendición esté conmigo, guardándome y guiándome en todos los momentos de mi vida. Oh San Miguel Arcángel, poderoso guerrero celestial, protector de los hijos de Dios, recurro a ti con humildad y devoción, buscando tu intercesión ante el Altísimo. Tú que eres el defensor contra las fuerzas del mal, escucha mi oración y atiende al llamado de mi alma. San Miguel, díame con tu espada de luz, cortando todas las ataduras que intentan sujetarme y perturbar mi camino. Pido tu protección contra brujerías, envidias, hechizos y magias negativas que puedan dirigirse hacia mí. Con tu fuerza divina, deshaz todo mal que pueda intentar acercarse, alejando toda energía negativa que intenta afectarme. Que tú, San Miguel, seas el escudo que me guarda contra las influencias malignas. Una muralla infranqueable que protege mi alma y mi cuerpo. Libérame de todos los nudos que impiden mi progreso espiritual y personal, desatando cada lazo que intenta sujetarme. Que tus alas celestiales me envuelvan, proporcionándome seguridad y serenidad. San Miguel, valiente combatiente del cielo, te pido que cuides de mí ante el trono divino. Intercede por mí, presentando mis súplicas al Señor, pidiendo perdón por mis pecados y gracia para superar los desafíos que se presentan en mi camino. Concédele la fuerza interior para resistir a las tentaciones y mantenerme fiel a los enseñamientos sagrados. En tu nombre, San Miguel, clamo por la liberación de todas las fuerzas adversas que intentan debilitarme. Que tu luz divina disipe las tinieblas que buscan oscurecer mi cabeza. Camino. Líbrame de cualquier mal y concédeme la paz que sólo el amor de Dios puede proporcionar. Que yo sea protegido por tu espada afilada que corta todo mal con justicia y rectitud. Que tu escudo me defienda de las astutas trampas del enemigo, preservando mi integridad espiritual. Oh San Miguel, invoco tu ayuda con fe, confiando en que con tu intercesión alcanzaré la gracia de la defensa divina contra todo mal. Oh San Miguel, deposito mi confianza en ti, reconociendo tu fuerza y poder sobrenatural. Que tu presencia sea constante en mi vida, disipando toda negatividad y llenando mi corazón con la luz de la divina protección. San Miguel, en este momento te pido que enfrentes y venzas todas las batallas libradas en los planos espirituales mi favor. Que tus alas majestuosas me envuelvan como un manto sagrado, alejando toda influencia maligna y guiándome por los caminos de la justicia y la rectitud. Que tu espada flameante corte todo hechizo, encantó o malevolencia lanzada contra mí. Que sea una barrera impenetrable contra las artimañas del enemigo, garantizando mi seguridad espiritual y física. Que cada golpe dado por y tu espada sea la manifestación del poder divino que protege a los hijos de Dios. San Miguel, defensor celestial, te ruego que deshagas cualquier lazo que me sujete a situaciones perjudiciales. Libérame de todas las energías negativas que puedan estar presentes en mi vida, permitiéndome vivir en plenitud y armonía con la voluntad divina. Que tú, San Miguel, seas el faro que ilumina mi camino en las horas más oscuras. Guíame con sabiduría y discernimiento para que pueda seguir los enseñanzas del Señor y alcanzar la paz que sólo Él puede proporcionar. En tu nombre, San Miguel, renuevo mi fe y confianza en el poder divino. Que tu intercesión fortalezca mi alma, haciéndome invulnerable a los ataques del mal. Que pueda experimentar la alegría de la libertad espiritual, sabiendo que estoy bajo la protección del arcángel que combate las fuerzas opuestas al amor y la verdad. O San Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, tu presencia es mi fortaleza y tu protección es mi refugio. En tu honor, clamo por ayuda divina ante Dios, buscando defensa contra todas las fuerzas adversas que intentan levantarse contra mí. En este momento de oración fervorosa, pido que tu espada sea levantada a mi favor, cortando todas las cadenas que me impiden alcanzar la plenitud de la gracia divina. Que la luz de tu espada disipe las sombras del mal, revelando la verdad y purificando mi ser. San Miguel, escudo impenetrable, guárdame contra las artimañas de los enemigos invisibles. Que tus alas me envuelvan como un escudo de amor, alejando toda influencia malévola que intenta apartarme del camino de la virtud. Protégeme de los males físicos, espirituales y emocionales, para que pueda vivir en paz y armonía. Pido, o San Miguel, que tu fuerza divina actúe en todas las áreas de mi vida. Líbrame de cualquier maldición, envidia o hechicería que haya sido lanzada contra mí. Que tus manos poderosas guíen las mías, conduciéndome lejos de peligros y tentaciones. San Miguel, pongo ante ti todos mis miedos, ansiedades y debilidades. Que tu intercesión alcance los oídos del Altísimo, pidiendo misericordia y fortalecimiento de mi fe. Que tu presencia constante sea el faro que ilumina mi camino, conduciéndome hacia la seguridad y la salvación eterna. En tu nombre, San Miguel, confío mi vida y mi destino. Que tu coraje y justicia me inspiren a vivir de acuerdo con la voluntad. Voluntad divina, acepta esta oración como una expresión sincera de mi amor y devoción, y que tu bendición esté siempre conmigo, hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.